Estoy aquí Estoy aquí Porque en mi camino te encontré A ti cambiando mi tiempo Estoy aquí Porque por primera vez me enamoré De ti y esto que siento Es tan inmenso como el mar El sol y el viento es un romance Como nunca existió Es una historia de amor Estoy aquí Para quererte Estoy aquí Para enamorarte Estoy aquí Para llegar al límite de este amor Estoy aquí Para hacerte más feliz Música Música Estoy aquí Estoy aquí Porque en mi camino te encontré A ti Estoy aquí Estoy aquí Porque por primera vez me enamoré De ti De ti y esto que siento Música Es tan inmenso como el mar Para hacerte más feliz Música Música Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí